El Día de Muertos es una fecha muy especial en México, para rendir homenajes a las almas de las personas que ya no están con nosotros. Las calaveras y los dulces son solo una pequeña parte de la celebración de esta fecha, que aunque es muy mexicana, ya es conocida en todo el mundo. A continuación te compartiremos 5 datos curiosos sobre el Día de Muertos que tal vez no conocías. Número 1. Esta celebración tiene alrededor de 3.000 años. El origen de esta celebración se remota a la época de los aztecas, quienes en esta fecha rendían homenaje a las almas de los difuntos que año con año visitaban el mundo de los vivos. Número 2. Los tres tipos de altares. Un altar representa el mundo material e inmaterial. Existen altares de dos niveles que representan el cielo y la tierra. Altares de tres niveles que representan el cielo, la tierra y el inframundo. Y existen altares de siete niveles que son el tipo más común y representan los niveles que atraviesa el alma para poder llegar al descanso y paz espiritual. Número 3. Las calaveras de azúcar. Las calaveras de azúcar son toda una tradición de Día de Muertos y se cree que son la comida favorita de los espíritus de los difuntos. Estas son una manera de presente que se coloca en los altares y simbolizan la vida después de la muerte. Número 4. El pan de muerto. Número 4. El pan de muerto. Bañado de azúcar y pintado de rojo para disimular su sangre. Número 5. Las mariposas. El Día de Muertos coincide con el paso de las mariposas monarca por México. De acuerdo a las leyendas, estas cargan a los espíritus de los difuntos sobre sus alas, ayudándolas a visitar el mundo de los vivos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!